Regresamos Roberto Carina a la región metropolitana, concretamente a la comuna de Santiago, por una noticia que también resulta lamentable y trágica. Se trata de un incendio estructural que afectó concretamente a un domicilio, a una casa ubicada en calle Artemio Gutiérrez, muy cerca del cruce con Ñuble. Esto es la comuna de Santiago. Se originó este incendio cerca de la una de la madrugada de este día miércoles y fue ya controlado cerca de las cuatro de esta mañana. Trabajaron cerca de 80 voluntarios en esta emergencia que afectó, como les contaba, al menos un domicilio particular. Lamentablemente la consecuencia más fatal que deja finalmente esta emergencia, este incendio en la comuna de Santiago, es una persona fallecida, que en este caso corresponde a un adulto mayor de 82 años. Él padecía, en este caso, mal de diógenes. Él, de hecho, acumulaba muchas cosas al interior de su domicilio particular, lo que finalmente terminó por propagar aún más el fuego en lo que es este domicilio, ubicado allí en calle Artemio Gutiérrez. También como consecuencia de esta emergencia, un bombero lesionado con un ETEC cerrado, una lesión grave debido a una caída en el trabajo de lo que fue el control de esa emergencia durante esta madrugada en la comuna de Santiago. Hablamos nosotros justamente con el cuerpo de bomberos a cargo de este incendio, de esta emergencia durante horas de esta madrugada, cerca de dos a tres horas del trabajo, del control de este incendio. Escuchemos, Carina Roberto, parte de esas declaraciones. Este incendio afectó a una casa habitación que era compartida con subarriendo en el interior. El incendio ya está controlado, hay una persona fallecida y un bombero lesionado por caída de altura que fue trasladado a la mutual de seguridad y está haciendo atendido en este momento. Son 10 compañías del cuerpo bombero Santiago con alrededor de 80 bomberos que participaron en el incendio. Yo salí, la casa está convertida en llama. Y no había nada que hacer, nada, 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 absolutamente nada. Llegaron los bomberos y ya encontraron el cuerpo de mi cuñado. Tenía el mal de Dios que en él cuidaba mucho, cachoreos, cosas que encontraba en la calle. Y todo eso lo recogía y se lo llevaba a la calle. Yo creo que él tenía un anafre para abrigarse. Y seguramente algo cayó encima del anafre y se produjo el incendio. Una emergencia lamentable, un domicilio particular y completamente siniestrado, a consecuencia, Carina Roberto, de este incendio, pero sin duda lo más trágico, que deja finalmente el desenlace de las llamas en este lugar, allí en calle Artemio Gutiérrez. Es el fallecimiento de un adulto mayor de 82 años. Y todo consecuencia de este incendio durante horas de esta madrugada acá en la comuna de Santiago.